Thermal Breath No me sentáis bien Lento Esto es lo que me ha matado la otra vez, ¿me ha vuelto a matar? Si Thermal Breath me mata de una Eso me ha quitado 40 Ha hecho 5 ticks de 40 de daño O sea, unos 200 De 40 y algo de daño Unos 210, 220 Tengo 254 de vida máxima O sea, tengo que estar Prácticamente a tope Para aguantar eso Todavía no he visto ningún arma que Le haga daño porque no he podido pegar prácticamente con la lanza Me he puesto a prender ataques con un cabrón Y no he aprendido ninguna defensa porque nunca las he estado usando Lo de sumar veneno al golpe Si le Funciona al dragón O puedo sumarle silencio al golpe Ah, sí, iba a mirar a ver si hay algún objeto Que me da resistencia al fuego O puedo crear cosas Unir gemas No sé Armas Ah, lanza ¿Tengo gemas? Ok Ah, no, gemas Braveheart Incremento los ataques mágicos en un 20% Que esto me... Me lo sube... Para siempre Lo comprobé con... Con otra cosa que no me acuerdo cual era PV más uno Tengo 255 Voy a tirarme todos estos objetillos Son... Me ayudan a sobrevivir Es ir de dragón Ah, eh... Subo unos puntos... Unos pintos de agilidad Subo unos pintos de agilidad ¿Cómo era? Tatol Subo unos pintos del tatol Subo unos pintos del tatol de agilidad Van a salir unos pintos del tatol de agilidad Y he visto que... Eh... Bueno, y había hecho... Había... Utilizado conocimiento de culto y línea general Para... Determinar qué arma podría hacerle daño a un dragón ¿Armas de corte contra las camas de dragón? No ¿Armas contundentes contra las camas de dragón? Probablemente no Ah... Pero en... En los cuentos y en la... Fantasía popular El caballero con que mata al dragón Con un puto lanzazo en el corazón Así que... He usado esto Para luego mirar en el inventario Y pensar Ah... Lanza afinidad a dragón 1 Y las demás tenían 0 o menos 1 Así que el lanza es... Eh... El arma Ahora bien Ah... Antes, eh... Sin poder quitarme de su boca Me hizo directamente la llamarada Nada más empezar el combate Y me mató de... De one shot Ah... Así que como me lo haga Pues estoy muerto He intentado ver si tenía resistencias... Ah... Ah... No he visto en el equipamiento Pero he mirado a ver si tenía algún objeto Que me diera resistencia al fuego No he terminado de verlo Pues si, el fuego ya está Así que hay que dasear Hacer mal breath Pues estoy muerto Me ha quitado menos esta vez Falla Me ha dejado 67 Nosotros la vez me había matado el one shot Vale, o sea que ahora puedo sobrevivir Ahora no voy a probar el... No voy a probar el... El hechizo este ofensivo Así que voy a tener más PM ¿Cuál es usted el timing? Voy a estar reflejándole un huevo de daño Porque no he visto... Con la lanza no he llegado a pegar mucho Y no he podido... ¡No! Vale, esta no cuenta Si no encuentro una forma de pegarle bien Pues simplemente Dragón 4 Dragón menos 1 Dragón 0 Si no encuentro una forma de pegarle bien Pues le reflejaré todo el daño Y haré... Gestionaré la vida con... O sea, el PM La vida con el PM Y le reflejaré el daño de sus propios coletazos Y ya está Y ya está Me distenga de esta defensa Tengo una forma efectiva de hacer daño Porque reflejo... Reflejo un 40% del daño del rival Así que puedo matar a todo el opuesto del puto juego A los que les afecte eso Reflejándoles el daño Esta es la primera batalla Que te exige más Eso parece Aunque... A... Actual y el golem Por no... Saber Pues... No... No eso Si, básicamente este pavo Me mete un one shot Si... Si me quedo a distancia No hay storm breath ya Estoy en su pecho Vale, desde aquí Saca el arma 0-100 0-0-0-0 Asumo que lo de quitarle 0 Ya no es por arma Sino que es por... ¡Ojo! Y no me conozco el set de movimientos de la lanza Porque la primera es que la utilizo Así que voy a joderlo Voy a tener que reflejar todo el daño Muy lento He perdido una oportunidad ahí De quitarle 40 Voy a tener que apagar esto He perdido una oportunidad de la hostia ahí Voy a mantenerme a tope de vida Porque... Si estamos lejos Me tira el... El thermal breath Y me voy al pozo Pero estando cerca Tampoco... Tampoco estoy mucho mejor A ver Y si no Si veo que... No quito mucho con la lanza A pesar de lo de la afinidad y demás Paso a la ballesta Que al menos ahí puedo combiar de la hostia Y puedo aumentar el riesgo Con el riesgo aumentado Voy a recibir más daño Y voy a reflejar más daño Así que sería solo gestionar eso Voy a cambiar la ballesta Un arma con el que estoy más femeniendo La lanza Pues no he visto que daño estaba haciendo Pero... Si estoy fallando en todos los golpes O sea... No va a ser muy superior a cero Así que prefiero la ballesta Que quede algo ahora Sé que no le estoy quitando nada Pero... Estoy aumentando el riesgo Estoy aumentando el riesgo Lento Vale, ahora... What the... Me tengo que aprender ese... Ese timing Será otro que es solo débil a contundente Pero... Debería... Bueno, este arma tiene afinidad con Dragon 4 De hecho, esta espada no tiene afinidad con nada Es la que iba a usar Luego, pero me acabo de ver con la afinidad Bueno, de la clase La afinidad es otra cosa Loot 19 Mi porcentaje se ha mejorado poco Dependerá de la posición del boss O del estado del turno del boss En plan... Si se está preparando para atacar Mis posibilidades son melos No... El pulso al círculo No sé cómo pegarla No hay nada que practica... Apertarle Salvo reflejar daño Ahí va un 44 Pero hacer esto es demasiado tedioso y peligroso también Me va a llevar un buen rato si lo mato reflejando daño También una forma... Mi única mecánica... Que yo sepa ahora Ter attack Vale, nice Este es el ataque que yo quiero Porque es el ataque del que me sé el timing De este ataque me sé el timing 46 Puedo tratar de envenenarlo Si le entrará el veneno Ah, lo del sin... No, lo del sinfano Voy a intentar envenenarlo 5.38 En este momento Sí creo que todo Muy rápido Muy rápido Y ha fallado 5.37 Muy rápido 5.36 Ha fallado el veneno Ha fallado la defensa Necesito Necesito Tail Whip Todo el rato O sea, tail attack Para reflejarle el daño Y estar debajo Eso ya Si le puedo envenenar con la belleza Con la belleza Sí que puedo con B.A. Suficiente Como para Intentar mecer en sí De veneno A ver si A ver si pudiera Hacerlo Hasta entonces Hasta que encuentre un método Más eficiente Le voy a seguir reflejando daño No sé Otra forma Hasta que encuentre otra forma Va a ser largo Pero a reflejar Y solo me he aprendido El timing de un ataque Para eso tengo que acertar Primero algún ataque Tengo el riesgo al 100 O sea que la otra vez Cuando llegó mi riesgo al 100 No se me rompió la cadena Porque llegara el riesgo al 100 Se me rompió la cadena Porque falló el timing Y no me di cuenta Y el riesgo no sube de 100 Me estoy chupando El maná En 0 El PM A ver si hay que hacer Un combate a largo No tengo ningún Puto problema En hacer un combate De 10 horas Está pulsando O sea había pulsado Sin creer Tengo que mejorar Un poco mi porcentaje No, pa ti Payaso Estoy a punto de morir 13 de PM Tengo bastante pulpa puras Pero No para un combate Excesivamente largo Con el peligro aumentado Mis chances de acertar Son mucho menores Y tengo el riesgo a 100 O sea si bajar el riesgo a 0 Tengo que elegir o reflejar Porque me interesa recibir mucho daño Para reflejar mucho daño Y igualmente cuando haga combos largos Me va a subir el riesgo Nada, lo voy a pegar con 8% Da igual Alguno ahora Sobre todo Si le acerto uno Que le envenene Lento Ah, podría Bajar el riesgo Para ver si le entra el veneno Aumentar mi porcentaje Podría probar eso A ver si le entra el veneno Porque fallando todo el rato No le va a entrar Me voy a tirar un Bulbacura Ahora O lo que sea Perfecto Me voy a dar las de 100 Para cuando el combate Este más avanzado Porque ahora tengo Tengo algo de margen Seguro que hay Formas muchísimo más eficientes De hacerse el boss Pero yo no las conozco Así que Es lo que hay 50 Y se me dejan otra Raid Vera La meto Y se me dejan otra Raid Vera La meto También Y luego debería No, voy a intentar envenenar Claver Ya está Vamos a ver mi chance Ahora Ha mejorado bastante O otro 50 Vale Punto débil cabeza A ver si le meto veneno Algo le voy dañando Aunque solo sea Para reflejan los ataques Voy a fear todo Ahí le he quitado algo No se ve mucho el riesgo Vale He recargado algo de PM Siento que Voy a tardar muchísimo En matarlo Tal como estoy Pero Es que no tengo otra Y quizá cambiar de arma Con una que tenga más afinidad Contra dragón Como la lanza Pero no me siento Movimientos de la lanza Tengo que Que pegar con lo que tengo Mierda Quería Ah, fuck 371 ¿Me va a ser rápido? Me va a ser rápido 344 Prefiero tirar la raíz Bulba vera Tampoco alejarme mucho De la cabeza Que me tira su mierda 392 Fuck Mierda Vale 10 de PM Si son dos magias Vale No se cuando Cuanto le quedara Pero supongo que muchisima Supongo que muchisima Tengo que apreciar Tenderme el timing De los hamburricos Para ir reflejando Más ataques Fallada Vale Sin PM 475 Me vale ¿What? Ah, lo mateo Vale Ok No habré hecho tan mala pelea No ha sido tan 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 larga No habré hecho tan mala pelea Seguro que hay formas Muchísimas más eficientes Pero yo que sé Soy novato No habré hecho tan malísima pelea Cuando lo he matado Sin tardar O sea Yo me esperaba Para lo que estaba quitando Tardar media hora más Una hora más O algo así Fuera coña Sin Sin palmar ni nada Simplemente por Porque no le estaba haciendo una mierda Pero Se murió Así que de puta madre PV más 3 Venga No me voy a quejar PV más 3 Puta madre Bulbacuras Eso sí He gastado De los de bajar el riesgo He gastado un montón De movidas de esas El exil recibido con V Este tío El traductor de esto Ya es como la séptima o octava vez Que veo Se equivocaba mucho Con las subs y con las pes El exil recibido por el santo Locus de los siete sabios Sube un poco la magia Vale Y conjuro Analyze Conjuro que contiene la magia Analysis Analiza parámetros En enemigos y estados Esto Va a ser Jodidamente útil Contra bosses Porque Así se abre A pues Cosas Debilidades elementales A Afinidades Y todo eso Así que de puta madre Este conjuro Lo voy a estar utilizando Bastante Ahora Estaría un poco Sería un poco mierder Aprender la defensa De De fuego De 50% Porque seguro que El siguiente De hecho El terra guard Este me hubiera servido Contra el golem De antes El siguiente Tiene que ser de agua Así que aprendería La guardia De agua O de aire He tenido un boss De fuego Y un boss De tierra Si hacen un poco Como en Kaiji La ley del equilibrio Y esto Lo puedo decir Porque el que no haya visto Kaiji No sabrá de lo que estoy hablando Así que está bien Y el que vaya A empezar a ver Kaiji Tampoco Sabrá de lo que estoy hablando Hasta que lo vea Por la ley del equilibrio El siguiente Es de agua O de aire Así que Me la podría jugar Aprender una defensa De agua O de aire Porque no estoy aprendiendo Ninguna puta defensa Todo lo que estoy aprendiendo Son ataques Y... 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 Sí, voy a aprender Ya una defensa Agua o viento Agua o viento Agua o viento Porque... No, espera Agua, sí No sé Espero que no haya nivel de agua En este juego Bueno, si no voy a estar jodido Me estoy meando Me he chutado antes la botella En mi entera Me estoy meando cosa mala No hay cinemática No hay cinemática No hay cinemática No hay cinemática No No hay cinemática 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 ¡Gracias!